Vienes mi mano como un huracán, tú, por cascar y menos tú, me has muerto mi puerta y mi narizán, y en tu sutil, te estoy calado a tu voz, y en mi todo vivo tú. Ya, dime. Yo quisiera verte cuando se esconde la luna, en la noche cera. Sería bonito, porque jamás he visto. ¿Tú crees que sería bonito? ¿Cómo, cómo? A ver. Yo quisiera ver...